¡Aleluya! 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 coś! ¿Dónde está? Vamos a ir tratando a la doule commanded. Vamos a ir tratando todos estos niños. Todas las mangas de Dios vamos a ir tratando. Adorando porque yo creo que les sabe el mágico, es adorando a Dios. Enc kao de mágico hydrologa. Muy bien, vamos a seguir cantando. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. Estos sonidos ya no pasenados, pero estás guiando todos mis heridos. A veces en el andar de la vida, en el caminar de la vida, se van presentando tantas situaciones, tantas circunstancias, tantas cosas, que de repente, como decimos, ya no encontramos la salida o ya no vemos la salida. Bueno, pues hoy, hoy precisamente, ha nacido el salvador. Ha nacido el único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar y guiar y conducir para encontrar la salida a tantas situaciones que se ha presentado en nuestra vida. Adóralo, adoremoslo, y pilares de que nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento con su nacimiento.